En la sede del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, se llevó a cabo la premiación de la edición número 33 del concurso nacional de canto Carlo Morelli, en donde la titular del Instituto Nacional de Bellas Artes, María Cristina García Cepeda, hizo entrega de la premiación en representación del presidente del Conaculta, Rafael Tovar y de Teresa. En el evento, asistieron Ramón Vargas, director artístico de la Ópera de Bellas Artes, y Francisco Méndez Padilla, director general del concurso de canto Carlo Morelli, entre otras personalidades. Además de la emoción de ver el pasado 6 de septiembre, llena la sala principal del Palacio de Bellas Artes, de un público ansioso de escuchar a las nuevas voces surgidas del certamen, el hecho de entregar los respectivos cheques y diplomas a que se hicieron acreedores los triunfadores, es sin duda la más grande satisfacción con que se premia la labor que desde hace 35 años realiza el concurso Morelli. Este es el magnífico concurso que lleva ya 35 años y que tanto bien le hace no nada más a la ópera, al canto, a la música, sino a los jóvenes de nuestro país. Yo quiero decirles a ustedes, los premiados en esta ocasión, que ustedes son el mejor ejemplo para las nuevas generaciones. Los seis ganadores fueron Consejo Nacional para la Cultura y las Artes